El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, sostuvo un diálogo con la ciudadanía de Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de la página de internet www.todossomosjuarez.gob.mx. A través del chat, dijo a los juarenses que se tiene previsto abrir, en esa ciudad, 40 estancias infantiles y recuperar nueve parques por medio del programa de rescate de espacios públicos. El funcionario federal invitó a los ciudadanos a conocer los 160 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez. En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social informó que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, recibió 41 proyectos encaminados al fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez, mismos que pasarán por un proceso de validación y dictaminación. Por su parte, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, durante su participación en la Asamblea Anual de la Coparmex, en representación del presidente Felipe Calderón, aseguró que el modelo Todos Somos Juárez sí funciona porque está restableciendo los vínculos de confianza entre los ciudadanos. Afirmó que en este programa se rebasaron las metas planteadas por esta secretaría al otorgar beneficios a 17 mil personas por medio de talleres, cuando el compromiso inicial era de 2 mil 500 personas en el año, además de la creación de 21 mil 500 empleos en Chihuahua. Para México al Día, César Reyes Jaramillo.